¡Uf! ¡Oh, que amul! ¡Hola! Bienvenidos al final de Poppy Playtime capítulo 3 Sí, en este vídeo lo vamos a completar al 100% Pero no va a ser nada fácil Conseguiremos derrotar a Katna Y saber lo que de verdad ocurrió en la fábrica de Poppy Vamos a descubrirlo No va a ser nada fácil A ver, ¿qué me dices tú? Soy Poppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No Vale, a ver, ¿hay algo aquí que pueda coger? ¡Oh! ¿Qué es esto? Que ahora tengo otra mano más ¡Wow! Parece como una pistola ¡No! ¡He gastado una! Ahora solo me quedan... Ah, vale, no Se recuperan Antes ponía cuatro y ahora tengo cinco Así que bien Pensaba que había gastado una, lo tonto Pero qué bien que no O sea que vamos a tener que usar una pistola No sé si me gusta, no sé si... Voy a ser muy bueno en eso ¿Puedo? Gracias Vamos a ponerla aquí ¡Abrite, sésamo! ¡Wow! ¿Dónde estamos? Es verdad que estábamos bajo tierra Porque estamos en la guardería ¡Maldita! Dios mío Esto... No sé por qué No siento como si estuviese en Poppy Playtime Me siento así como, no sé Jugando a un charte Me siento como raro ¿What the fuck? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Esto es una misión de Indiana Jones? Bueno, vamos a cambiar de manos Para poder saltar ¡Wiii! Me encanta eso de poder saltar ¿A dónde tengo que... ¿A dónde tengo que saltar? Ah, ahí Ok ¡Wiii! ¡Oh! ¡Wow! ¿No me he hecho daño saltando eso? Después me caigo de unas escaleras del culo Y me rompo las piernas ¿Ya puedo pasar por aquí? Oh, ya empezamos con las cosas estas Les encantan estos puzles, ¿eh? ¿Dónde pongo la mano verde? Esta vez tengo que activar... ¡Ah! Está aquí Dios mío Está al lado Eso me pasa por intentar... Vale Y ahora puedo saltar ¡Wiii! Saltamos otra vez ¡Wiii! ¡Wiii! Ok ¿Ya? Gracias Dios mío Esto parece como... Cuando ibas de pequeño O bueno, también de mayor A parques estos de tirolinas Que vas como de sitio a sitio Parece esto, ¿no? Parece como que está hecho para que la gente se divierta aquí Y en verdad es para poner electricidad Vale, tremendo puzle que nos espera Saltamos Como me caiga y tenga que repartirme Repetir eso No me va a hacer gracia Sí, ¿no? Esto le da aquí Esto le da aquí Esto le da allá Ok Y ahora tengo que venir aquí, supongo Y girar este Ah, no Darle así Y esto le da ahí Ok Puede que sea más fácil de lo que pensaba, ¿eh? ¡Wiii! Y esto le tiene que dar a ese de ahí Así que... Perfecto Ahora nos montamos en la máquina esta Y le damos aquí Bueno, la ponemos Y la encendemos ¿Preparados? ¿Se ha conseguido? Creo que sí, ¿no? Ok ¿Ya? ¿Qué he hecho? ¿Me monto? Hola ¿Qué tengo que hacer? O me agacho y me voy por aquí Como tenga que repetir todo Tiro el ordenador por la venta ¡Ah! No Les mato, ¿eh? Ok ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué? No entiendo nada Vamos a apagarlo Quiero ver qué pasa con el ascensor Ah, baja Ok, o sea que tengo que estar Darle desde aquí Y hacer ¡Wipa! Ok, y ahora Mira, ahí viene ¡Wiii! Vale, y ahora se cierra la puerta Y subimos Ok Se están poniendo complicadillos, ¿eh? Bueno Yo me estoy volviendo estúpido En fin Mejor no hablemos de eso ¿Qué concha? ¿Catnap? Se ha puesto dos patas ¿Catnap se ha puesto dos patas? Espera, espera, espera Quiero tener una buena vista ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo ahora mismo? ¿Es catnap? ¿Y qué concha es eso? Parece como un montón de juguetes juntos ¿Qué pasa si le doy? A ver, a ver ¡Epa! Parece que no me... No le importo Pero literalmente está en esta pose ¿Qué se cree? ¿Plymobil? ¿Catnap está ahí haciendo su ritual? Al parecer Su ritual mañanero En fin Catnap nunca ha sido normal para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué me quejo? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Catnap! ¿Catnap? ¿Catnap? Como me persigas aquí A mí no me ha desaparecido Ha desaparecido Aquí los juguetes se teletransportan Además de ser malditos Como eso se convierta En un juguete gigante Y me persiga No sé qué prefiero ¿Eso o catnap? La verdad es que quiero que catnap me persiga No ha tenido casi nada de importancia en este juego Y es mi favorito Así que catnap Persígueme Dame un abrazo Mátame Pero por favor, haz algo, peloto Estabas en la portada de este juego Y no estás haciendo nada, boludo Ya veo lo importante que eres en el juego Vale, y ahora vamos a la playhouse Oh, wow Esto me recuerda un montón A donde nos persiguió Hockey Wockey en el capítulo 1 ¡Uf! ¡Oh, come a bull! ¡Hola! ¡Eres una mierda! Se acabó tu descanso ¿Qué descanso? ¿Cuándo he descansado yo? ¿Cuándo he descansado yo? O sea que aquí está ¿Mini catnap? ¿Mini catnap? ¿Qué concha haces con tu vida, peloto? ¿Me puedo esconder aquí? ¡Hola! ¡Cerrate! ¡Cierra! ¿Qué conchas es vos? ¿Te crees grasosillo o algo, peloto? ¿Eso es una...? Ah, cállate la boca Tú no me das miedo de nada, peloto No, no No vengas por ahí No vengas por ahí Eso, vente por aquí ¡Ves ahí corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Playhouse Una casita de juguetes Una cosita para jugar Ahí está el peloto ¡No, ese es diferente! ¡Es un cerdo! ¡Asqueroso! ¿A qué hago bacon contigo, peloto? No, ahí viene ¿Qué pedazo de bacon? ¿Qué te crees, Peppa Pig, peloto? Mira cómo venís No sabes ni correr ni nada Es que eres el culo Vete al orto, peloto Pues al parecer Me van a perseguir un montón de pelotuditos estos ¿Te creen, sabes? En los de ice cream Los pelotudinos ¡Oh, my God! Ahora un conejo ¡No! ¡No! ¡No, subíte! ¡Casa, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! Me perseguí a otro Hemos renacido Yo no he renacido Yo estoy muertito Ok, entonces ¿Qué se supone que tengo que hacer? No, pregunta seria Ok Hola, soy Iker del futuro Y vengo a deciros que después de grabar esta parte Para no comerme spoilers Es cuando empecé a ver a mis creadores favoritos jugar en el juego Y ahí es cuando me di cuenta de que Toda esta parte La hice mil veces más difícil de lo que tenía que ser Porque Iker, te recuerdo Tienes una mano naranja Que es como una pistola ¿Y qué pasa si le disparas a los juguetitos esos? Adivina Y yo nunca me enteré de eso Entonces en vez de dispararles Hice esto Escapo de el pelotudito este Escapo de el cerdo Que sale por ahí Ok Corre, 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 corre ¿Pero ahora cómo escapo del tel este? Madre que te parió, cerdo del culo Nunca deje que había que detenerse ¿Sabes cuándo no me voy a detener? Cuando te tenga que meter una paliza ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Tengo que escapar o no tengo que escapar? Bueno, para de hacer esos sonidos Parece que tienes como un problema en la garganta Peloto, míratelo Ok, corre No, mens Caigo bacon contigo Oh my god Me había olvidado de que tú salías por ahí Ah, es por aquí Wow, pues lo he encontrado de milagro Oh my god Oh my god Oh my god ¿Voy por aquí? Oh, Dios mío, esto no me gusta Izquierda o derecha ¿Por dónde voy? Entonces, ¿por dónde? Por aquí Ok, no tengo otra salida No, oh my god Ahora sí que no tengo salida No me hagas esto No, 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 no ¿Dónde, dónde, dónde? No puedo salir ¡Ayuda! Vení aquí Vale, ehm, ¿cómo? ¿Qué quieres que haga? En la vida real me viene un peluche de esos Cojo la oteja y yo Venga, vení Venga, ven Venga No, ah, no sales del tubito Ah, sí, mírate, que eres Mario Bros Venga, vení todos, vamos a clase Venga, vamos en fila Muy bien Ok Muy bien, muy bien Ok ¡Corre! Oh my god Vale, perfecto Oye, muy bien Ha funcionado ¿Se ven mejor haciendo planes? ¿O cómo va esto? ¡Wiii! Vale, ¿y ahora por dónde? Oh my god ¿Por dónde estoy yendo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! No, 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 no ¡Saltad! ¡Salta, salta, salta! ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Estas almas merecen descansar en paz No, me dejan descansar en paz A mí Yo creo que tengo que venir por aquí A ver, subimos Vamos a cambiar de camino No sé, tal vez es otro camino De verdad que no sé por dónde tengo que ir Dale al botón ¿Hola? Ah, tengo que activar algunas cositas Ok, o sea Que lo que tengo que hacer Es activar unas estaciones de energía La cosa es que como llego yo ¿Por qué se han vuelto estos peluches? No entiendo Pero bueno Bien por mí, ¿no? Es como le tengo que dar así Al parecer aquí no me pueden atrapar Así que yo estoy feliz Disfrutando del único momento que me va ¡Mírate! ¿Qué? Si me des dos centímetros no es mi culpa, hijo mío Ok ¿Qué pasa si... ¡Wipa! ¡Wiii! Ok Bien Ya tengo energía ahí Genial ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, tengo que... Vale, ya sé lo que tengo que hacer ¡Oh my! ¿Y tú cómo has saltado tanto? Bueno, por lo menos ya sé lo que tengo que hacer Ok Oh Tengo que ir hacia ahí Sí Y poner el cubo encima del botón rojo La cosa es que como me escapo No sabría cómo escaparme después Vale, creo que ya sé cómo escaparme Hay como un huequito por ahí Así que tiro el cubo Y me meto por ahí Ok ¿Ya están todos fuera? ¡Vamos! Corre, corre No, no, pero... Eso Muy bien, muy bien Increíble Muy bien Muy bien Corre, peloto ¿A dónde voy? Oh my god ¿A dónde estoy yendo? Oh my god ¿A dónde estoy yendo? No, este no era el plan No, y encima se está cerrado Le cago en... Me cago, me cago en todo Me cago en todo ¡Wiii! Que nadie me persiga Que nadie me persiga Que nadie me persiga Que nadie me persiga Así que... Cuidadito Sí, te estoy hablando a ti asqueroso ¿Te crees pintor? ¿Eh? Ok, vamos ¡Wupa! Espero que ahora no te muevas, eh Asqueros Miramos el cubito Genial ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Corre! ¿Qué ha pasado ahí? Me caguen los bichitos estos ¡Ah! Que tiene una rampita ¡Corre! Me caguen Que tiene una rampita A los asquerosos estos ¡Oh my god! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh my god! Creo que lo voy a conseguir ¡Wow! Lo voy a conseguir ¡Ah! ¡El unicornio del culo! Se lo juro Voy a coger una mecha Y la voy a quemar O sea, el unicornio Me estaba esperando He conseguido esquivar A todos los demás Pero no El unicornio tenía que estar ahí Para tocarme las... No, no, no Unicornio, mira Si antes éramos archienemigos Ahora Somos algo peor Que todo eso Bueno, vamos a darle al botón ¡Viva! ¡Wii! No podría haber escalado Para nada ¡Corre! ¡Corre! No me persiguen, ¿no? ¿Qué pasa si voy para abajo? ¡Hola! ¡Hello! ¡Wow! Vale, me encanta Yo soy un fanático De los espacios liminales Y esto de aquí Es increíble Lo amo Me encanta Me encanta ¡10 de 10! Vale, pero ¿por qué? ¿Puedo venir aquí? Aquí hay como un secreto Hay algo que tenga que buscar Vamos a investigar un poco Mira, es que esto es increíble ¡Wow! ¿Por qué se escuchan todos esos ruidos? Como si estuviesen... En fin Mira, aquí ha pasado El unicornio pintor ¡Hello! ¿Cutnap? Ya me has... Una pregunta Se supone que esto era Un sitio para niños, ¿no? ¿Por qué hay... Jaulas? ¿Y por qué...? Vale ¿Qué guardaban? ¡Estás... Eras una persona ¿O eras literalmente un perro? ¿Sí? ¿Catnap? ¿El prototipo? ¿Qué? ¿Qué? Tienes que salir de este lugar Ya, ¿cómo? Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Cómo salgo? ¡Oh, my God! Y antes de seguir con el vídeo Muchísimas gracias a Honka y StarRail Por patrocinar este vídeo Iker, ¿otra vez con el móvil? Mamá, esta vez vale la pena Mira, ven A ver, ¿qué? Estoy jugando la nueva actualización De Honka y StarRail Ese juego de rol Que ganó tres premios en 2023 Sí, sí, ese Yo pensaba que solo se podía jugar en PC No, también lo puedes jugar en móvil Y en PlayStation 5 Pero, a ver ¿Y cuánto te has gastado? Nada, mamá Es gratuito Mira, este es el nuevo mundo Llamado Penaconi ¡Hola! ¡Qué bonito! Está en el espacio Que sí Es literalmente un hotel En el espacio Imagínate Yo quiero ir Parece que todo lo que se ve No es lo que en verdad es Es súper intrigante ¿Qué hacéis? Le estoy enseñando a mamá La nueva actualización de Honka y StarRail ¿En serio? Ya ha salido Puedo jugar Déjame ser Black Swan Por fa, por fa, por fa ¿Pero qué dices? Mira, se refiere al nuevo personaje De cinco estrellas Que viene con la actualización Es la mejor Parece adivina Y es súper guapa Su tranquilidad Su tranquilidad Y su increíble poder Que reduce la vida De sus enemigos Mientras pasa el tiempo ¿Y esa? Sparkle también viene con la actualización Y es súper interesante Porque parece una chica Muy traviesa y alegre Y tiene un poder increíble Puede restaurar puntos A sus aliados ¿Y ahora cuál elijo? Ey, 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 ey Que estoy jugando yo, eh ¡Hala! Pero si es caras de juego Ahora mismo inicia sesión Usando este link Y usas este código Podrás conseguir 50 Stellar Jade ¿Qué? ¿En serio? Ahora mismo voy Adiós O sea que básicamente Los animalitos estos Se meten dentro de él Y lo utilizan como Un monstruo Ok ¿Cómo puedo hacer Que se rompa esto? Ahora A ver, quiero ver ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Es asqueroso Ok Si me quedo aquí ¿Rompe eso o cómo? O tal vez Solo tengo que estar aquí Encima Cuando me persiga ¡Salta! 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 ¡No! ¡Salta! ¡Me nota! Ok ¡Oh! ¡Oh, my God! Vale Ok ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ah, será Pelotudos ¿Cómo me persiguen? Ok 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 Muy bien Muy bien Muy bien Fácil Ok, no No tan fácil Mira, eso me pasa por el cielo ¡Fácil! Ok Pues por ahí no Y por aquí sí No Ah, sí Ah, wow Ok, esto es Oh, my God Oh, my God Oh, my God Por favor, rápido Ok Corre 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 ¿Por dónde? Oh, my God ¡No! He tenido suerte Que al girar La ruedita del mouse Me haya tocado esta mano, eh Porque no le he dado Al número de la mano correcto Eh Ok Pasa para beber agua Ok, walkie He hecho de menos Cuando éramos solo tú y yo Ok Y ahora me diversen Todos estos bichitos de culos Un poquito de diversión Después de rozar la muerte ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oli! ¿Estás bien? ¿Sin dolores ni mutilaciones? Ah, qué graciosillo Asqueroso Me alegra mucho que estés bien No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Uh, has perdido a todo el mundo, sí Estás solo Verás Antes de que Catnap se volviera Catnap Supongo que hubo un accidente bastante serio Ajá Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Entonces Catnap lo cree un dios Y mata a quien se le oponga Ok A nosotros también Si no nos cuidamos Ese santuario Si pensaste que eso era aterrador Aguanta ver la cosa de verdad Ah, que todavía no he bebido nada Comparado con lo que me toca ahora Ok Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Ajá Que gracioso Mantén los ojos abiertos con Catnap Mantén los ojos abiertos No, no voy a ir así Con los ojos cerrados No te preocupes Siempre has hecho a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para deshacerte No tengo nada Así en mis manos Te matará Ah Catnap vive por la casa Buena suerte Hablamos luego O sea, dice Seguramente Catnap te va a matar Te va a destrozar Te va a cortar a pedacitos Y te va a comer Pero buena suerte Tú puedes O sea No ayudas Oli Además, ¿dónde estás tú? Estás sentadito en tu sofá ¿Eh? Viendo este vídeo ¿No? Ajá Si alguno de vosotros es Oli Iba a hacer un chiste Esos malos de Oli Pero no Por favor, Iker No, no Por favor Vamos a parar No O sea que aquí va a estar Catnap Por fin Ahora Hasta ahora no has hecho nada Catnap No das miedo No das miedo No ha sido difícil Lo único que casi me mata en este juego Es la profesora La profesora esa Con los dientes de humano Dios mío Ahí lo he pasado mal Tengo que admitir que ahí lo he pasado mal Ok Oye Estaría muy guay Si el juego parase de hacer Los puzzles estos De la lucecita ¿Cómo concha? Ah, está ahí Ok Ah, ahí se abre la puertecita Ok Nada O sea, vamos a tener que ir poniendo los generadores ¿No os pongo? Ah ¿Puedo quitar esto? Ok Espera, vale, vale, vale Ven Puedo reusar Las baterías estas No me acordaba Ok Y al parecer para esta No la voy a poder reusar Vale Hola Catnap Mi amor ¿Dónde estás? No aparezcas Por favor Mejor no Ok ¿Cómo, cómo, cómo? María Ashokan Guay Lo siento No me quiero bordar de los nombres de nadie Pero Cuando estamos jugando Poppy Playtime Y me quieren matar No me importa mucho ¿Sabes? What the fuck? Eh, ¿qué niño estaba como ahogándose ahí con el gas? He escuchado como... ¿Hola? ¿Niño? Espero que no sea Oli, eh No toques a Oli Oli me estaba ayudando Bueno Me estaba ayudando Por favor No me persigas Catnap Yo te quiero en verdad Gracias Me lo llevo ¿Ah, no? Pelutudo No me ha dejado llevármelo Ok No puedo ir al baño Oye ¿Qué si me...? Literalmente Llevo tanto tiempo En la guardería ¿Y qué si me apetece ir al baño? No, yo sé que lo pasaría mal, eh En verdad Lo digo de broma, pero... Ayuda Sí, ayuda Por favor Necesito ir al baño Y está bloqueado Y me persigue un gato maligno Necesito ir al baño Ok Uf Mira El unicornio, ¿no? Ha querido pintar de rojo Tú lo has detenido Y él te ha hecho esto El unicornio pintor Es el verdadero enemigo De todo este juego Por cierto ¿Por qué no ha salido en el juego? No lo he visto en ningún lado Y se supone que es como el símbolo de la guardería ¿No? No Catnap Pero bueno Hola Soy yo, soy... Tengo el sol Como cabeza Emito mi propia luz Eres una estrella Ayuda Un poquito tarde Pero bueno Te habría ayudado Que lo sepas Pero bueno Ya ¿Qué quieres que te quite el palito del ojo? Seguro que así revives Ah, puedo venir por aquí Me tengo que empezar a fijar más arriba Como que muchas de las veces que no sé a dónde ir Es porque tengo que mirar hacia arriba Pues vamos por aquí Ok Me tengo que preparar Tururu Tutu Hemos practicado esto Ya veo Iker Lo que lo has practicado Ya veo Bueno Podríamos haber caído aquí perfectamente Y después haber saltado Pero Iker lo quería hacer todo de una Eso es lo que pasa cuando Iker Se cree profesional en los juegos Ay no Voy a tener que activar otra vez Lo de la cosa verde Y volver a hacer Los saltos morados A ver Cómo hacemos esto Vale Vamos a subir Porque tal vez me he perdido algo por aquí Qué raro que no puedo usar esto Y no tenga Ah, vale Ahí está Vale Ah, mira Siempre que no sé a dónde tengo que ir Es porque tengo que mirar arriba Iker Tú mismo lo has dicho Y no te escuchas Ah Ok Y ahora puedo Pero ahora si cambio de mano La he cagado O sea que le tengo que dar con Esta mano tal vez Ah, vale Oye Estos puzles Están volviendo un poquito complicados Vale Y yo no soy tan Bueno, mira Hasta ahora lo estoy consiguiendo Me quejo Pero oye Iker Te infravaloras Ok, ¿a dónde tengo que ir ahora? Si salto No voy a poder llegar ahí Que yo sepa Lo intento No creo que vaya a poder No, no llego What? No entiendo No entiendo Ah, tengo que activar primero este ¿Verdad? Ah Boludo Ok Y ahora Ok Dios mío Aún así Complicado ¿Se creen Que somos todos Einstein Aquí o qué? Y todo esto para que Pueda venir a esta puertita Wow Vale ¿Dónde estamos ahora? En una oficina Os recuerdo que para llegar a esta oficina Tenemos que hacer todo eso O sea ¿Qué? Pobrecitos Los empleados Que estaban aquí normal Que causasen Tremenda revolución Porque Dios mío Vamos a venir por aquí Porque no puedo pasar por esa puerta ¿Puedo pasar por esa puerta? Ah, sí Sí puedo Oh, wow Esto parece una sala también para niños Que los niños tenían que hacer todo ese caminito Para poder venir Y nadie querría venir a verte a ti Porque Dios mío Das miedo ¿Tengo otra televisión? ¿Dónde está la cinta? Aquí está Vamos a ver si tú dices algo interesante Oh my god Oli O sea que esto pasó aquí En esta sala ¿Cómo tiene que ser tu casa? Amiga mía ¿Esta qué es? ¿La profesora de los dientes humanos? La que si la miras se queda parada ¿Por qué no a Oli? Oli es el mejor ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Hay un problema Parece que ha habido complicaciones ¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones? Experimentando ¿Con Jeremy? Wow Está increíble El doblaje En español Me encanta que lo hayan hecho En español Yo no puedo Lo siento O sea que estaban experimentando con Jeremy ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo van a hacer un juguete viviente? ¿Esta? Es mío No pasa nada O sea que se supone Que fue en esta sala Vinieron como unos padres A adoptar a Jeremy Pero estaban experimentando con Jeremy Cerrada Supongo que tengo que coger las llaves de... ¿Por aquí? Eh, 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 eh Vale, se supone que tengo que buscar una llave Dos mil años más tarde Bueno, acabo de buscar Donde está la llave Sí, ya sé Y que era haciendo trampas Sí Pero, ¿os acordáis? De lo que he dicho hace unos minutos De cuando no sé a dónde tengo que ir Normalmente es porque tengo que mirar hacia arriba Y ahí está La maldita llave Vale Pasemos por la puerta Todavía no nos ha atacado Nap-nap Al parecer Nap-nap God-nap Que esto no es... Eh, Garden of Bamban Tú Otra vez Tú Aquí Te juro que como vuelvo a ver Un cartón Sobre ti O te vuelvo a ver a ti Solo te va a decir que Dile adiós a tu cuerpo A ver qué me dices A ver Lo que sea que me encuentre No va a ser tan malo Como el maldito unicornio ese Así que Estoy bien ¿Quién está meando? Sí, yo también necesito ir al baño Ok Vale, vamos por aquí Vale, wow Este conducto es largo Me encanta esto Es como una linterna Pero también es destructivo Nada No va a pasar absolutamente nada Oye, Kat-nap me parece muy... Uy Perezoso Tipo, todo el mundo me está atacando Pero él no está haciendo absolutamente nada Oh Ok Nada Le tenía que dar más duro Oh, oh F, F, F La máscara, la máscara O sea que Kat-nap está por aquí Vale, vamos a poner la cosa de electricidad esta Para poder pasar por aquí Como no Otra vez Es un puzzle Que tengo que Completar Vale, a ver Al parecer lo que tengo que hacer Es abrir como una caja que hay por aquí Wow, es que no veo nada, nada Ah, vale Creo que ya la he visto Es esta de aquí Y aquí está el poder Ah, vale Hay como tiempo limitado Ok O sea que lo tengo que hacer rápido Ok Esto me abre esta puerta de aquí Ok ¿Puedo quitarme la máscara ya por favor? Gracias Gracias Vale, a ver Oh, Dios mío Otro puzzle del culo Vale, qué bien que os he ahorrado Ese puzzle Si hay una cosa que podría cambiar de Poppy Playtime Es la cantidad de puzzles que hay O sea, algunos están bien Pero tu juego ya es muy bueno Sin tener que poner tantos puzzles así como Porque para mí esto no tiene mucho sentido ¿Sabes? Si tuviese por lo menos sentido para el juego O sea, algunos está bien Pero esto es como que lo veo muy forzado Pero bueno, ya estamos aquí ¿Para qué ha servido todo esto? ¿Se puede preguntar? Me parece que puedo entrar por aquí Entrar por aquí Uh, me tengo que ver la máscara Porque hay humo rojo Y ya sabemos todos lo que significa eso Ok, por fin voy a poder ver a Katnap O como... Ok Me gustaría, la verdad Estaría muy bien poder ver a Katnap Quiero que me persiga Katnap Quiero ver al prototipo también ¿Qué? ¿Voy a tener que correr de Katnap Con la máscara puesta? Hacia caca, boludo Ok Corre, pone ¿Qué si no quiero? Porque esta no la puedo abrir Ah, mira, ahí está ¿Ves? Es que tantas baterías Para poder entrar a estos sitios O sea, está guay al principio Un poco Pero ahí... ¡A la madre que me... ¡Parió la madre santa! No me lo esperaba Vale, estaba hablando mal de tu juego Ok Me puedes atacar ¿Qué? ¿Ves? Me encanta Me quejo del juego Y lo cambian entero ¿Ves? Así, así está bien Ok What the fuck Es una cinemática Pensaba que iba a poder pasear Por fuera de la fábrica Oh, wow Esto me encanta ¿Ves? Esto, esto Estas cosas bien Le he quejándome del juego Y justo me da El mayor susto De mi maldita vida Te lo juro que no me lo esperaba Es verdad que con la máscara No se le puede ver también Pero bueno ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? Soy Una célula sanguínea Y estoy ahí por Una vena ¿Sabes lo que pasó aquí? Que niños jugando Volvemos a estar por las nubecitas rojas Al parecer estoy como alucinando ¿Sabes quiénes éramos? Niños cualquiera Tampoco esto es tan importante Pelota ¿Qué te crees vos? ¿Ves por qué tiene que acabar? ¿Ves por qué tiene que acabar? No sé Yo veo a niños jugando Siendo felices Tranquilamente ¿Por qué? ¿Por qué te quejas? Pelota ¿Te pareces a mí Quejándome del juego? No digo esas cosas del juego Pero ya sabéis que Me está pareciendo increíble O sea ¿Sabes siquiera qué es real? No sé Al parecer me está hablando Poppy Pone que Poppy era buena ¿no? De hecho ¿Dónde están Poppy y Kissy Missy? Me han dejado ahí Y se han ido a dar un paseo ¿Qué horror? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Hockey Wockey? ¿Hockey Wockey? No lo haces ¿No lo hago el qué? ¿Qué está pasando? ¿What? Oh wow Lo que pasó aquí No fue muy bonito Por lo que veo Oh Dios mío ¿Dónde estoy? Oh Dios mío Era la mano del prototipo ¿no? Oh no Me encanta porque Kissy Missy y Poppy Se han tomado unas vacaciones Que han dejado ahí Aprende a hablar peloto ¿Te has perdido la voz en una fiesta o qué te pasa? ¿Abandona la guardería o iré a por ti? ¿Por qué no me has matado ya? Si me hubieses querido matar Ya me habrías matado Así lo pienso Y además yo Yo por mí me iría de la guardería Pero al parecer quiero salvar a los niños Que ya ves como Hay muchos niños aquí por salvar ¿no? Peloto vete a casa O sea Es que la gente de los juegos de terror Se mete en sitios que no A los que no le llaman Peluches vivos boludo No me importa si hay niños a los que quieres salvar Yo sería un mal salvador Ok ¿Dónde está el cable? Me encantaría Oli Que me ayudases un poquitito más O sea Estaría muy bien Ah mira aquí está O sea literalmente lo están iluminando Iker te quejas de cosas que Que no Iker Es tu culpa Por no fijarte Amigo mío No es la culpa de los creadores Es tu culpa por no fijarte Y no sé por qué Pero siento que ahora me va a perseguir Catnap Está todo demasiado oscuro Ok Hola ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Dónde lo pongo? Ah Ahí abajo ¿Tengo que activar cuatro? Hola Ok ¿Las llaves de qué? ¿Me regalas un coche? ¿Eres Mr. Beast? Vale creo que ahora tengo que ir a la puerta roja Vale Iker cuando no sepas a dónde ir Además de mirar arriba Tienes que ver a los sitios que están iluminados ¿Ves? Literalmente lo están iluminando un montón Para que sepas a dónde tienes que ir Hijo mío Bien así Ahí que no sepas a dónde ir Acabo de pasar por una puerta cerrada No sé qué ha pasado ahí Pero bueno Yo estoy dentro Espero que Vale sí Se supone que debería estar dentro ¿No? Porque creo que ha atravesado la puerta Ok ¿Y ahora qué? Alguien me va a estar esperando ¿Uy? ¿Por qué está esto cerrado? Ok He buscado Y al parecer No debería haber podido entrar por esa puerta Entonces Creo que estoy atascado Ah vale Qué bien que me han abierto la puerta Han dicho Este pelotudo No debería haber podido pasar por aquí Le vamos a abrir la puerta Gracias Lo que tengo que hacer es Lo que había dicho Buscar diferentes cables Para poder conectarlos A la estatua del medio Vale Vamos a activar esto de aquí Y cogemos el cable Qué bien que he podido escapar Porque yo pensaba que iba a estar atascado Y que iba a tener que arrepentir todo Literalmente Me habría muerto Yo no sé si habría salido jugando Ok vamos Vamos a poner el cable Ok Genial Bien Con esa energía Debería estar Oh Ok Ah ahora sí Ok Sí ahora sí Ya sé a dónde tengo que ir Ahora sí Tengo que ir a donde estaba antes Yay Pasemos Oh Vale Vamos a ver si ahora sí Debería haber venido por aquí Ah mira ahora sí Ahora está la puerta abierta Vale Jeje Después de siete años O sea todo esto lo hemos hecho Para poner La mierda La batería Ahí Todo esto lo hemos hecho Oh My God Wow Te ves increíble Oh no 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 Catnap Eres Catnap Por favor Catnap ¿Qué te crees? ¿Lagarto? Catnap Catnap se aproxima Así me lo podrías haber dicho Diez segundos antes Vale Él va a salir por ahí Vamos a ver a dónde tengo que ir Quiero ver cómo sale Oh my god Es que mírate Te amo Ok Ah sí Ok Oh my god Cierrate Ja pelotudo ¿Qué vas a hacer ahora? Oh Oh no 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 Quita Fuera ¿A dónde vamos? Es que Catnap se cree lagarto Siento ser yo el que te diga que no lo eres Pero no lo eres Vale ¿Dónde estoy? Vale Al parecer aquí me muero ¿No? Si no llevo la máscara Ah no Puedo estar sin la máscara Genial Ok Qué bien Ah ya empezamos otra vez Con las baterías ¿Cuántas baterías voy a tener que poner? No va a ser esto Five Nights at Freddy's Que te viene por un lado Y tienes que poner esto para que no venga ¿Te imaginas? No sé por qué se me ha acabado de ocurrir esa idea Y en verdad estaría bien Ah al parecer tengo que usar la mano morada Ah bueno espera Voy a tener uno de estos aquí Y ahora tengo que usar la mano morada para saltar Que esto no lo había visto Oh espera Ese de aquí está brillando ¿Por qué no lo había visto? Vamos a poner este aquí Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está Catnap? Oh my god Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle a esto? O sea que sí es la idea que yo había tenido ¿No? Es la idea que yo había tenido Oh my god Ahora viene por ahí Cogemos, cogemos, cogemos Hola peloto Adiós peloto Adiós Ah lo tengo que poner aquí Oh my god Solo me siento seguro aquí arriba No sé por qué Ay míralo Si es un lagarto Eso no es un gato Es un lagarto Ok ¿Qué supone que tengo que hacer ahora? Oh my god ¿Qué tengo que hacer? Oh 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 What the fuck Hola Ah vale Tengo que cerrar eso Es literalmente un Five Nights at Freddy's Lo siento que sea yo el que lo tenga que decir Pero es literalmente un Five Nights at Freddy's ¿Cómo que por favor? Cállate la boca Nadie te quiere ver la cara No te asomes Pero ¿Cómo que insertar nueva batería? Ah Esa de ahí Ya pero ¿Cómo entro yo aquí? Bueno por lo menos Catnap está ahí dando vueltas No hace nada El pelotudo Oh Dios mío Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué no me pide esa batería? La madre que escucha What the fuck Ok A ver Entonces este Bueno ya me dejaron una batería aquí Así que no sé para qué So que yo no sé ¿Cómo? Ah es que este de aquí Esta batería de aquí Es solo para activar el humito de aquí No para hacer subir la puerta ¿Qué es esto de aquí? Me lo estás diciendo En serio Ah No pero no te cierres No te cierres Ok No te cierres he dicho Pelotudo Ah ya Para eso Wow Ok Voy a dejar las baterías ya preparadas Ah mira ahí viene Entonces le ponemos el humito este Creo que ya se ha ido ¿no? Sí Ahora no sé por dónde viene Creo Ok Creo que solo tengo que poner las baterías ahí Oh no Oh my god ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago en este caso? Gracias por salvarme Juego Gracias por salvarme Error del juego Oh my god Ponete peloto Ponete Oh no Ya no me va a salvar el juego No boludo No Ya no me va a salvar el juego Oh wow Me acaba de matar la pared Oh yeah Vale Antes de que venga catnap Quiero saber qué hace O sea Cómo bloquear Cada sitio Porque ese sitio Lo bloqueo Poniendo la batería ahí Para este sitio de aquí Tengo que abrir la puerta Y le doy con la energía Pero ¿Cómo bloqueo esta puerta de aquí? Bueno puerta Le he hecho gas Es poniendo Esta electricidad de aquí Vale Ok Ahora sí Ok Y ahora empezamos Otra vez Por dónde viene Ahora ya sabemos qué hacer en cada caso Y Mientras Se carga El ordenador Y tenemos que poner las cuatro baterías Creo que eso es lo que tenemos que hacer Ah mira Ahora viene por aquí Ponemos la batería Ok Y desaparece Al parecer Solo desaparece Ok Mira ahora viene por ahí Entonces lo que tenemos que hacer Es coger esto Abrir esto Y darle ahí Adiós pelota Vale Nos estamos volviendo expertos en esto Ok Oh Mira hablando de expertos Voy a morir Ok Esto es difícil Le tengo que dar aquí Le tengo que dar aquí Ok Uff Ok Eh Ponemos el segundo Y ahora tenemos que esperar Otros 130 segundos Hasta el final Que estrés Que estrés Que estrés El estrés me lo debería dar la universidad No tú Maldito juego Mi corazón está a 3000 No lo paso bien No lo paso nada bien De hecho No lo paso nada bien Pero bueno Ok Por favor De verdad Por favor Por favor Déjame ganar Que te importa Que yo gane Oh my god Boludo Mi corazón Está horrible Mi corazón Dios mío Oh Está palpitando Muy fuerte Oh my god No Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío No vamos 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 ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Oh dios mío No No Por favor Que he hecho mal No por favor No por favor No por favor Dos mil años más tarde Mira no sé si esta va a ser La vez que gané Pero no sabéis Cuánto tiempo Llevo intentando esto Es que no lo sabéis Este juego Esta parte del juego Por cierto Qué raro que todavía No me ha aparecido el de arriba ¿Por qué no me ha aparecido todavía El de arriba? Y es que además Se vuelven ahora más rápidos Los catnaps ahora se vuelven más rápidos Por favor no me vengas por ahí ¿Ves? Ahora es súper rápido Catnap por favor Sigue así Catnap por favor Sigue así Es un milagro Que no me esté viniendo Mi corazón está a siete mil Por hora Por favor Por favor Corre 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 Rápido Cárgate La madre que te parió Podría ser un poquito más rápido Por favor Oh my god Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Le doy? Ah Eso es lo que tenía que haber hecho La otra vez Eso es lo que tenía que haber Muérete Que mate Espero que te pudras en el infierno Y que te coja el prototipo Que te remate Y que te tire contra la pared Y que te mueras Tres veces más Y que te Rompas Todo No sabes lo que te odio Oh Bien ¿Sabes qué? Bien Bien Te acaban de pescar como un pez ¿Feliz? Después de lo que me has hecho sufrir aquí No me importa lo que te haga Que te haga lo que sea Gracias prototipo Gracias Maldito juego del culo No me lo puedo creer O sea Espero que se haya guardado la partida Porque como ahora me pasé algo ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir por el ascensor? Me están temblando las manos No sabéis Lo he pasado mal de verdad No estoy exagerando No me ha gustado ¡Qué estrés! Guardando ¿Pero por qué no guardas arriba? ¿Por qué guardando ahora? Bueno Ya está Ya casi se acaba el juego Ah ya no Ya no tengo mano Ya no tengo mano verde Ya no tengo ni mano verde Ni mano morada Ni pistola a mano Ponte Batería ¿Quieres acabar como catnap? ¿O te vas a meter en ese hueco? ¿Qué quieres que haga? Que te dé un beso Y después te ponga Dios mío Ponte Dios mío ¿Y ahora qué va a pasar? Espero que me baje un ángel del cielo Y que Vamos ¿Por qué? Que ahora se va a pasar el gas A ese lado Ok ¿Y eso qué? ¿Vamos a ver a Oli? ¿Vamos a ver a Oli? Yo quiero ver a Oli Oh Esto es enorme Es increíble Vale Oli Oli Iquisimisi Poca Oh Estoy hablando de Poppy ¿Dónde estás? Ahí estás No acabo de mirar ahí No estabas ahí Aquí Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría La hora de la alegría Ok ¿Dónde está la tele? Oh La hora de la alegría Oh wow Es Huggy Wuggy Matando a todo el mundo Oh es Mommy Matando a todo el mundo También Hubo una super revolución De juguetes ¿Eh? Por lo que parece Por lo que parece Mira Katnap ¿Todos esos puntitos Son niños? Oh Dios mío Ah wow Wow Sí gente Dios mío Tanta gente venía aquí Ok ¿Me vas a decir algo más? No me importa Poppy No me importa ¿Qué vas a llorar? No tienes lágrimas No eres humana Ah wow Hay un montón De sangre en el suelo Pero yo Pensaba que todos Estaban vivitos Devoraron los cuerpos Para poder vivir Oh Kissy Missy Kissy Missy ¿Eres buena o eres mala? El prototipo Ah mírala Vale pero el prototipo Es verdad Hemos visto el prototipo Creo pero no ha hecho nada ¿A dónde? Pensaba que os ibais a tirar Vamos Kissy Missy Ven con nosotros ¿Por qué no viene con nosotros? Ah bueno Ok Oh my Oh my ¿Qué estás haciendo? Esto no es ¿Qué está haciendo? No 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 Kissy Missy Solo espera Vamos Vamos Más rápido Oh dios mío Acaban de matar a Kissy Missy Acaban de matar a Kissy Missy Acaban de matar a Kissy Missy Kissy Missy ¿Qué pasa? Y bueno Eso ha sido Poppy Playtime 3 Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Me ha gustado el final Pero No sabéis La batalla con Katna Pero bueno Decidme qué os ha parecido en los comentarios Y Os veo en el próximo vídeo